¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y gente, venimos hoy con el vídeo más apoyado del canal. Venimos con el mazo para combatientes 2, combatientes 3 y maestros 1 de la temporada de la Season 20, chicos. Vámonos para el juego, vamos a pegar un par de saluditos. Tenemos por aquí a Vendetta777, tenemos a Sebastián Tenorio, tenemos a TheHillsackCR, tenemos a Renzo Sánchez, tenemos a MKLeonardoYoutube, tenemos a RancelitoOMG, tenemos a Yade Ríos, tenemos a LuisR y tenemos a Juvenal y a Daniel. Un saludito para todos y para todas, compañeros. Como digo, venimos con el vídeo más apoyado del canal. Ya saben, chicos, dejen su rico like, suscríbanse y activen campanita. Y también recordarles que tenemos un sorteo de 4 pases royales activos hasta el sábado que viene, ¿vale? Así que ya saben, participen, vayan por el vídeo y ya verán. Bueno, es súper fácil, así que nada, chicos, participen. También les dejaré todo por aquí arriba, los 5 mejores mazos de la Season 20 que lo subimos ayer. Pásense también que están los mazos buenardos, buenardos, gente. Y ahora sí, venimos con los mazitos que traigo para combatientes 2, combatientes 3 y maestros 1. Los vamos a jugar de la cuenta pequeña, estamos casi en 5.000 copas, o sea que estamos más o menos entre las copitas esas. Bueno, estamos casi maestros 1. Y vamos a traer 3 mazos muy interesantes y muy variados. Vamos a traer este primero que me encanta. Creo que para este tipo de copas, incluso para más altas, va súper, súper bien. Tenemos bárbaros, tenemos flechas, tenemos clon, máquina voladora, barril de esqueletos, cañón con ruedas, cazador y esqueleto gigante. El cazador, la mejor carta defensiva para mi gusto, junto con los zapis ahora mismo. Cañón con ruedas, una carta bastante, bastante potente. Bueno, ya saben, todo clon. La verdad que me parece un mazo increíble, ya lo veremos ahora en partida. El segundo mazo que les traigo, gente como no, un noble. Tronco, bola de fuego, noble, cazador, espíritu, eléctrico, fantasma real, pescador y mago eléctrico. Un buen mazo, la verdad. Creo que lo usó JP en el final de la Season pasada. Y la verdad que es un buen mazo, ¿vale? Es un buen mazo, me parece un mazo increíble. Un mazo muy sólido y sobre todo muy versátil. Le puedes ganar a muchos tipos de machas, ¿vale? De mazo. Y por último, pero no menos importante, venimos con este gigante, chispitas, mini peca, mago eléctrico, espíritu, eléctrico, tornado, zap y bola de fuego. Que, bueno, se ha visto ya bastante en otros metas. Pero en este lo estuve jugando y la verdad que funciona bastante, bastante guay. Así que chicos, como ya saben, la dinámica de este tipo de vídeos, vamos a jugarnos una partida en ladder con cada mazo. ¿Vamos con la primera? Vale, vamos con la primera partida, gente. Vamos a jugar contra un compañero asiático. Vamos a ver quién nos lleva por aquí nuestro compañero. Y estamos con el mazo de chispitas gigante. Chispitas gigante que, bueno, se ha jugado en otros metas. Vale, monta puerco por ahí. Como digo, chispitas gigante que se ha jugado ya en otros metas. Pero ahora tenemos el espíritu eléctrico en vez del espíritu sanador. Es un mazo que me gusta muchísimo, de hecho. Vamos a tener por aquí un sanador porque creo que puede ser bueno. Porque el mini pega. Hostia, casi pega, eh. Casi pega ese mini pega. Bueno, vamos a tener por aquí el chispitas. Tiene monta puercos con, bueno, de momento valquiria. Ejército de esqueletos. Vale, el ejército que en copas bajas se suele usar muchísimo. No me digan por qué, pero es una carta bastante codiciada, ¿no? Vamos a decir así. En las copas bajas. Vamos a tener por aquí una bola que va a matar al mago. Ay, qué pena eso, gente. Vamos a tener por aquí esto. A ver si podemos ahora matar a las carmi. Vale. No va a tirar las carmi, sino que tiene su propio mega caballero. A ver, lo bueno es que se va a adelantar ahí. Se va a adelantar. Hostia. Oboque. Pues nada. Vamos aquí a perder. Bueno, a perder torre estaba claro. Pero vamos aquí a simplemente a tirar el mini P.E.K.K.A. ¿Podría haberlo defendido? Probablemente sí, ¿vale? Probablemente sí. Pero bueno, él se ha dejado muchísimo el I.S.I.R. Así que simplemente vamos a ahora atacar más fuerte, ¿no? Como digo, vamos a intentar... Nos sacan de muchísimo nivel. Vamos a dejar que se monta pegue. No pasa nada, no. Pero vamos a dejar que se monta pegue. Y ahora deberíamos sacar torre nosotros por el otro lado, ¿vale? Sería lo más normal. Vamos a ver si se puede porque esa es otra. Vale, vamos a tirar por aquí el gigante. Perfecto. Y vamos a tirar por aquí también el mago eléctrico, gente. Vale. Eso por ahí. Perfecto. Tiramos por aquí ahora sí el espiritillo eléctrico. Por si nos tira las Karmis, que no lo va a hacer. Pero bueno, ahí por lo menos como torre lo importante es que el Mega está prácticamente tocado. No muerto, ¿eh? No está muerto. Pero está tocadillo. Vale. Y voy a tirar por aquí el chispita, ¿vale? Bueno, nos va a tirar el Mega, lógicamente. Ahí, vale. Perfecto. Bola de fuego aquí al mago. Genial. Ok. Ahí tira las Karmis. Unas Karmis que le vamos a zapear. A ver si el Mini P.E.K.K.A. logra llegar. Vale. Ahí que llega las Karmis. Perdón, el Mini P.E.K.K.A. Vamos a tirar por aquí el mago eléctrico. De hecho, le vamos a tirar también por aquí el espiritillo eléctrico. Vale. El gigante que logra impactar bastante. Vale. El chispita es que también pega uno. No está mal. Lo malo es que, gente, queremos aquí hacer un buen tornadito. Vale. No, le vamos, de hecho, a tirar una bola de fuego por aquí a todo esto. Vale. Eso por aquí. No voy a zapear nada. Vale. Vamos a tirar por aquí un Mini P.E.K.K.A. Perfecto. Y a ver. Yo creo que con un gigante ahora podemos ganar, gente. Él nos va a tirar un Monta, pero yo creo que ahora con un gigante en medio aquí. Vale. Esto por aquí rápido. Vamos a tirar por aquí un tornado. Y vamos a tirar un buen zape por ahí. Vale. Perfecto. Para que ese Mini P.E.K.K.A. Impacte uno. Vale. Vale. Perfecto. Buena partida. Es muy buena partida. La verdad que se nos complicaba porque tenías un Mega Caballero ahí que nos complicaba un poco. Nos caía encima. Y nos, vamos, nos desgachaba todas nuestras unidades. Pero la verdad que hemos ganado una partida bastante buena. Aunque, como digo, se nos complicó. Chicos, vamos con la segunda partidita. Vale, gente. Estamos en la segunda partida. Estamos ya con el mazo de Gigante Noble. Vamos a ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero Hacker X. Ese nombre, compañero. Tropa de Élite. Eso sí. Vamos a ver nivel 12. Vale. Aquí, bueno, todo el mundo prácticamente va a llevar las cartas a nivel 13. Vale. Es un rollo que quería comentar ya porque mis cartas son nivel 11. Quiero que lo tengan en cuenta también. Vale. Y a ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero. Porque tiene pinta que va a ser esto una partida complicada. Vale. Vamos a tirar por aquí el pescador. Lo malo del pescador es que no va a poder atraer al... Vale, vale. Sin menos mal que lo ha pillado al gigantito ahí para que nos active torre ahora. El mago que se va a escapar junto con el cazador. Así que vamos a tirar esto por aquí, gente. Y de hecho voy a tirar también un fantasma real. Vale. Vale. Nos activa torre ahí. Perfecto. Hemos defendido bastante, bastante bien. Y vale. Tiene horda. Tiene muchas cosas, eh. Tiene muchísimas cosas. Así que mucho, mucho cuidado. Vale. Espero que no tenga globo. Porque si no me va a reventar el compañero. Vale. Vamos a tirar el tronco por aquí. Tiene skarmy también, eh. Tiene skarmy. Tiene bastantes cosas. Vale. Si nos tira el esqueleto gigante lo que voy a hacer es tirarle el noble. Pero no por... Bueno, de hecho voy a tirar el noble ya. Pero no... Bueno, sabemos que tiene una skarmy. Y por lo tanto nos hemos gastado el tronco. No puedo hacer el ataque soñado, por decirlo así. Vamos a tirar por aquí el pescador para coger al gigante. Vale. Y aquí voy a tirar un cazador, chicos, para ir matando a este verdugo. Vale. Verdugo que va a caer prácticamente en dos golpes. Ahí estamos. Bueno. El noble que pega un golpe, creo. Si no me equivoco. Ahí está. Pega un golpe. A ver si el cazador escapa. ¡Wow! Escapa, escapa, gente. Escapa. Eso significa que es bastante daño, eh. Un cazador a nivel 12. Bueno, si lo tienen a nivel 13, mucho mejor. Pero es muchísimo daño. Así que muy bien jugado aquí, eh. Muy, muy bien jugado. Es un mazo bastante potente. Como digo, lo jugó JP en su final de season, ¿vale? Y creo que el compi o se ha rayado, como se dice en la península aquí. O se ha trabado, como se dice en Canarias. Pero el compañero, la verdad que parece que se ha rendido. Ah, no, no, no. Espérate. Espérate que vuelve. Espérate que vuelve. Vamos a tirarle por aquí una boloncha de fuego a todo esto. Y tiraremos un tronquito por ahí. Para que, pues eso, ¿no? Intentar no recibir tanto daño. Espérate que el compa me había engañado, eh. Me había engañado aquí el compañero. Parecía que se había rendido, pero no. Vale. Y hay que tirar ahora una... Bueno, iba a tirar yo aquí. Nada, no. Voy a tirar un fantasma por este lado simplemente. Y dejamos que eso... Bueno, mira, no va ni a impactar. A lo mejor impacta uno. Mira, impacta... No, no, no. No impactó ninguno. Vale, vale. Perfecto. Vale, tiramos esto por aquí. Perfecto, gente. Tiramos el cazador, que va a ser bastante bueno. El mago eléctrico por aquí. Y simplemente un fantasma aquí. Quiero quedarme el tronco, ¿vale? Me quiero guardar el tronquito. Vale, y simplemente, bueno, quedan tres segundos. Bueno, pues el compañero eso nos lo había liado. Pensaba yo que se había rendido, pero no. Menos mal que por lo menos finalizó esta partidita. Y le ganamos a este compañero llamado HackerX, tropa de élite, el clan. Así que, chicos, nos vamos con la última partidita. Vamos a ver cómo nos sale esa partida con Clon, que digo que va a ser de las mejores partidas. Vamos con la última. Vale, ya estamos en la última partida, chicos. Vamos a jugar contra Gabi de Sissic Royale. Vamos a ver qué nos lleva por aquí nuestra compañera Gabi. Vamos a jugar con el masito de esqueleto gigante Clon. Me encanta este mazo, la verdad. Me lo paso súper bien con este mazo. Como les estaba comentando, tengo las cartas como la mayoría de personas que estamos en estas copas en cada cuenta, ¿no? Y por eso me gusta traer este tipo de vídeos, porque como ven, sus cartas son nivel 13, ¿vale? Vamos a intentar ganarle siempre a cartas nivel 13. Y eso para mí es muy importante, ¿vale? Que vean que se puede ganar, lógicamente, empiezas con desventaja, porque es un hecho, ¿vale? Es un hecho que se empieza con desventaja, pero que se puede ganar, ¿vale? Se puede ganar. Ok, de momento que se tira el compa una flecha, no está mal, no está mal, porque, bueno, el baby va a pegar bastante, pero vamos a tirarle ya por aquí unas, bueno, un barril de esqueletos. A ver qué más tiene nuestro compañero. Tiene flechas y tiene, vale, de momento se deja unos murciélagos que, bueno, no es la mejor decisión para defender un barril. Así que, de momento se come muchísimo daño. Vale, vamos a tirar un esqueleto gigante de la parte trasera. Bueno, comentar que mis cartas están prácticamente nivel 11. Creo que la carta que mayor tengo es, ahora mismo, en el mazo, el cazador, que es nivel 12. Lo demás está todo nivel 11, creo, y algún al 10, el clon al 10 y cositas así. Pero bueno, chicos, adelante vamos. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok, vamos a tirar esto por aquí. A ver si podemos ayudar un poco ahí a nuestro compañero, el esqueleto gigante. Vale, ha tirado muy buen. Lo bueno es que la bruja aquí muere. Así que eso sí que nos viene muy, muy bien. A ver si tira de, vamos, de casualidad tiraría el, no, no lo va a tirar el monta. Para que estallara con la bomba. Cuidadito ese cañón que pega muchísimo en torre. Vale, vale, vale. Está bien. Uf, pues tiene mago, gente. El mago, lógicamente, es un impedimento muy grande para nuestro mazo. Porque no podemos defenderlo nada bien, la verdad. Vale, vamos a tirar esto por aquí. De hecho, voy a tirarle, para intentar defenderlo mejor. Ahí, vale, vale. Mata al cazador, chicos. Qué pena. Estuve muy lento ahí yo, eh. Estuve súper lento aquí, la verdad. Vamos a tirar por aquí unas flechas para ver si impactamos algo en torre. Vale. Y bueno, por lo menos la brujita sí que está muriendo siempre. Y eso me viene realmente bien. Vale, vamos a tirar por aquí un cañón con ruedas. Y tiramos aquí detrás un cazador, ¿vale? Para ir matando al baby. Ok. Vamos a tirar también esto y ahora intentaremos clonar todo esto, gente. Vamos a tirar por aquí el clon. Perfecto. Ahí clonamos todo. Y vamos a ver si la Valkiria muere rápido y podemos aquí hacer algo de daño. Vale. La verdad que sí, la verdad que sí. De hecho, va a ser prácticamente torre. Muy buena jugada, eh. Muy buena jugada con ese ataque que nos hemos montado aquí. Vamos a tirar esto por aquí. Perfecto. Que dan 10 segundos. Nada. Ese monta que no va a llegar a nada. De hecho, va a explotar todo en la torre. Perfecto. Y ahí podemos ganar con nuestra partidita aquí al compañero de Gabi. Bueno, nuestra compañera Gabi. Con ese montapuerco, con murciélagos y todo. La verdad que esa clonación ha sido nivel Dios. Nivel Dios. Y hemos podido ganar la partida de un solo push. Como vieron, todas sus cartas son nivel 13. Tiene Mago, que el Mago nos destroza a nuestro mazo prácticamente. Tiene Valkiria, carta que también le hace counter a nuestro mazo. Pero hemos arrasado con el masito de Gabi. Que la verdad que, bueno, llevaba un buen mazo a nivel 13. Pero le hemos podido ganar con nuestras cartas nivel 11, gente. Chicos, vamos a despedir estos tres masacos increíbles. Vale, chicos. Pues vamos a despedir estos mazos. Como les comentaba, estamos en 5.000 copas ya. Y, bueno, pues la verdad que ha sido unas partidas bastante, bastante buenas. Sobre todo la de clon, que le hemos ganado ahí de un push. Y la de noble han sido brutales. Me parecen unos masos brutales. Tenemos por aquí el esqueleto gigante con clon, con el barril, todo. Que si hacen una buena clonación, aunque tengan el mazo nivel bajo, les va a ir súper bien. Ya lo verán. Tenemos por aquí el noble, que este noble nunca falla, ¿vale? Si le tuviera que poner una frase a este noble, a este mazo, sería nunca falla. Es increíble. El mazo, la verdad que si lo tienen las cartas, sobre todo si tienen las legendarias un pelín más altas que yo. Les va a ir increíblemente bien y van a poder subir tranquilamente a 5.500, 6.000 copas, pero con una facilidad tremenda. Y por último tenemos este chispita gigante que, al que le guste este tipo de mazos con chispitas y tal, y lo lleven bastante bien. Yo no soy tan partidario, pero al quien le guste la verdad que va súper, súper bien el mazo. Así que se los aconsejo muchísimo, sobre todo con el mago eléctrico y el espíritu eléctrico. Gente, nada más. Espero que les haya gustado el vídeo. Seguiremos trayendo la semana contenido que espero que les guste. Hemos traído, como digo, los 5 mejores mazos. Venimos con estos mazos de combatientes. Mañana venimos con más, así que espero que les guste el contenido del chico. Nada más, gente. Me despido. Dejen un buen like. Suscríbanse, activen campanita y nos vemos en los siguientes. Un saludo para todos.